En el barrio te querían Si al barbo siempre venías a darle duro al casín Dados póker general a Bermud, Ginebra y Marsala Hasta que llegó tu fin Conociste a Mabelita Dejaste de apostar guita que te daba tu mamá No sé si estabas derogado cuando hagas del estado Te vieron enterar trajeado, contento y a laburar Hoy la barra te lo grita Vos te cagaste la vida Ahorrando pa' la casita Comprando cemento y porra vas derecho a tu caída Y la barra te saluda Vos te cagaste la vida Y hasta tu suegro te ayuda A pegar esos ladrillos Que junto con los anillos Serás tu más cruel prisión Al bar ya nunca volviste Porque dos nenas tuviste y la tenés que llugar Hoy sos un flor de gilastro Que en su casa corta el pasto Mientras te llaman papá Se acabó tu vida hermano Nunca más un mano a mano y a las piñas en maglón Y al cabareno volviste Salís a comprar al piste Y de aquel hombre que fuiste Que la utiliste maricón Hoy la barra te lo escupe Vos te cagaste la vida A sueldo te han amansado Los viernes te dan pescado Y te crees que es comida Hoy la barra te desprecia Vos te cagaste la vida Mientras seguimos solteros Llenando mil ceniceros Vos te fumás el garrón Pagás en fecha las cuotas Mira si serás marmota Le tenés miedo a la ley Si de tus hijas con trencitas Decís que son princesitas De los giles sos el rey Ten gran parón como un nabo De tus mujeres sos el clavo Vos volviste hermano al billar Que acá la vida es hermosa Sin hijos, suegra ni esposa Leyendo pa' leer borrosa Y sin ir a laburar Hoy la barra te lo grita Vos te cagaste la vida Deja de cuidar a tus niñas Y venite pa' la cancha Que hay palos, piedras y piñas Hoy la barra te saluda Vos te cagaste la vida Volvete al bar, chejilazo Tenés un día de plazo O pa' meterte un cuentazo Te vamos a ir a buscar ¡Pero nuestro chico para ver! ¡Qué espero! Gracias.